Y seguimos en tema porque el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, destacó que la firma del convenio con COFE cumple los compromisos asumidos por parte del Gobierno. También admitió la pertinencia de no incluir en la rendición de cuentas los artículos cuestionados, aunque sí adelantó que próximamente se comenzarán a negociar la reestructura que allí se proponía. Esto expresa de parte del Gobierno la ratificación de un compromiso que hemos venido reiterando desde hace mucho tiempo, que es el compromiso con la recuperación del poder adquisitivo del salario, que comenzó este año con el aumento de los salarios públicos en enero de 2022, pero que ahora se establece un acuerdo en cuanto al monto de la recuperación y en cuanto a la secuencia que va a tener esa recuperación y los sucesivos aumentos de salarios de los públicos tanto en el 23 como en el 24. Justamente el anuncio que quiero hacer en representación del Gobierno es que si bien en esta rendición de cuentas no van los artículos referidos a la reforma de la carrera administrativa, el Gobierno ratifica y anuncia que en los próximos días va a iniciar un proceso de negociación colectiva en el que va a participar Ministerio de Economía y Finanzas, Oficina Nacional de Servicio Civil, Oficina de Planeamiento de Presupuestos y Ministerio de Trabajo coordinándolo a efectos de dialogar con los sindicatos públicos, alcanzar entonces un acuerdo y también en diálogo con el Parlamento. Esto significa la ratificación de parte del Gobierno de la importancia de llevar adelante una reforma del Estado, una de cuyas patas es justamente la reforma de la carrera administrativa.